la palmera de coco hola amigos hoy hablaremos del coco pero no del coco que piensas no así que no te asustes al coco que me refiero es al delicioso fruto que nos regala la palmera el coco es una fruta extraída del árbol cocotero cocos nucifera a la cual se le dio el nombre de coco ya que los exploradores portugueses observaron su superficie de color marrón y peluda que les hacía recordar aquellas historias sobre el coco que se les contaba a los niños en portugal y españa para asustarles el nombre de esta planta le fue otorgado por los navegantes portugueses quienes durante el primer viaje de vasco da gama a la india trajeron esta fruta a europa y los marinos le dieron este nombre debido a la semejanza entre la cara que parece tener el fruto dos ojos y una boca abierta como el monstruo coco del folclore portugués el cocotero es una especie de palmera de la familia de los arrecaceare teniendo como características que son monotípicas y su única especie se le conoce bajo el nombre de cocos nucifera estas plantas pueden llegar a crecer unos 30 metros de alto dependiendo la especie y su fruto es el coco siendo además el árbol emblemático del estado zulia en venezuela esta planta suele encontrarse en las orillas de las playas tropicales del mar caribe y los océanos pacífico y índico las hojas del cocotero pueden llegar a medir hasta tres metros de largo y su fruto el coco se considera como la semilla más grande que existe a pesar de que el cocotero es una especie monotípica tiene una gran diversidad de variedades de la misma diferenciadas prácticamente por el color de la fruta ya que las plantas presentan diferencias sólo en el tamaño del tallo el rasgo más común de todos los cocoteros es el sabor de la fruta el cual es agradable dulce carnoso y jugoso de este fruto se obtiene aceite para preparar en una gran variedad de guisos también en licuados postres vinos y bebidas refrescantes hoy en día es también utilizado en cosméticos como en maquillajes cremas para la piel para el cabello la palmera no sólo se identifica por su fruto sino por su altura y hermosa apariencia que puede servir también como una planta ornamental no cabe duda nuestra naturaleza es hermosa tenemos que tener presente que la naturaleza no es un lujo sino una necesidad del espíritu de todo ser vivo que habita en este planeta tan vital como el agua o el buen pan bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo